Bueno, respecto a lo que nos preguntaban de los lácteos, que suele ser una pregunta súper, súper, súper hecha, o sea, lo nos la preguntan muchas veces, lácteos sí, lácteos no, pues lácteos depende. Ni los lácteos son tan imprescindibles como a veces nos lo hacen creer, que parece que si no tomas leche pues te va a pasar de todo. Lo que es imprescindible son los nutrientes, es decir, el calcio es imprescindible, la vitamina D es imprescindible y el fósforo es imprescindible. Si no puedes o no quieres tomar lácteos, no pasa nada, esos nutrientes los tendrás que tomar de otros alimentos, por ejemplo las semillas de sésamo o los vegetales de hoja verde. Pero a mí lo de prohibir sistemáticamente la leche de vaca como se está haciendo sin tener intolerancia, sin tener un porqué, a mí me parece un poco peligroso, o sea, no veo el motivo por el que hay que prohibirlo. Tampoco hay que abusar, sabemos que, por ejemplo, se hizo un estudio de la Universidad de Harvard que vigilaron la alimentación. Yo iba a ir ahí. De un grupo de enfermeras y vieron, por ejemplo, compararon las que tenían una ingesta más alta en lácteos con una ingesta más bajita en lácteos y vieron la prevalencia de osteoporosis, vieron que no había diferencias. Entonces, no por consumir mucho más lácteo vamos a tener tampoco una mejor salud eusea. Entonces, conclusión y para acabar, lácteos, si te apetece y te gustan, sí, cómpralos de buena calidad, leche fresca, un yogur natural entero, un queso fresco de buena calidad y con dos racines al día vas que chutas.